Todos recuerdan que recientemente el exdiputado Jorge Castro, ahora alcalde de SAO, se bajó el salario a 500 dólares y no va a tener gastos para combustible, gastos de representación y tampoco dietas, es decir, no va a tener nada, solo 500 dólares dando el ejemplo a los demás alcaldes de que se puede y se debe tener un salario de la gente es decir, no uno por encima, allá por las nubes, incluso más alto que el salario del mismo presidente de la República Nayib Bukele él mencionó directamente que si el pueblo salvadoreño puede con un salario de 360, que es el mínimo en nuestro país El Salvador entonces un funcionario público también puede ganar 500 dólares y que esto sea suficiente porque se llega a un cargo público para servir a la gente, no para servirse de la gente muchos de ustedes vieron el video el cual él mostraba de la reunión que se subieron donde aparecía René Alonso diciendo que no debería de ser así y bueno, él le dijo que si quería ayudar a las personas que lo hiciera con su propio dinero algunas de las palabras que él compartía en su cuento oficial ¿Quieres ver cómo se aprobó las dietas y mi salario en SAO? Mira este corto Al final, todos apoyaron mis iniciativas Con la visión del presidente y de la mano de Dios, vamos a cambiar SAO Esas eran las declaraciones que brindaba el alcalde Jorge Castro Pues bien, ante estas declaraciones y ante este hecho la gran mayoría de la población salvadoreña rápidamente apoyó estas medidas y exigió rápidamente que otros apliquen lo mismo que tengan esta reducción histórica en los salarios También él posteriormente solicitó a los diputados de la bancada Sian que pongan un límite, un techo límite a los salarios o que no puedan subirse los salarios los alcaldes, concejales y regidores más no así que se puedan reducir los salarios Por otra parte, algunos han considerado esta medida de la reducción de un salario de alrededor de 6 mil dólares a tan solo 500 dólares como una medida populista y que no le creen al alcalde Jorge Castro Tal es el caso de Betty Arana Ella dice que la medida del alcalde Jorge Castro es una medida populista y que no le cree Aquí está La medida de este señor la veo populista Demagoga, yo no le creo La analista Betty Arana se refirió al anuncio de reducción de salario a 500 dólares del alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro y le recomendó ponerse un salario justo Renuncien a los gastos de representación y dietas es lo que ella le mencionaba Escuchemos sus declaraciones La medida de este señor yo la veo más populista o más demagoga Yo no le creo mucho a Jorge Castro Y discúlpeme porque allá Ay, usted es personal Sí, me cayó mal porque le pudo las costillas a un periodista y casi le pega a un analista político en un programa de radio Entonces, por eso yo estoy enojada con él Ahora, a mí esas cosas no me gustan Dios me guarde Ahora, respecto a los 500 dólares que él dice que se ha bajado Yo lo siento más demagogo A veces se bajan de un lado para agarrar de otros lados Para quedar bien ante la sociedad Ay, que miren, que guau Y que le aplaudamos todo, ¿verdad? Pero realmente están escondiendo algo Yo mejor les digo Pónganse el salario El más Algún salario que hayan tenido anteriormente Pónganse ese Y no lo exageren tampoco como este señor Salvador Menéndez Que aunque diga que ya no Pero yo creo que sí Este Lo justo, pues Si miras, si son alcaldes Tienen derecho a ganar un salario digno ¿Por qué se lo vas a tirar a 500 dólares? Eso es demagogia Y también es malo que se lo suban demasiado Renuncien a los gastos de representación Ahí tienen, se encuentra hablando Que, bueno, que sea un salario más justo, ¿verdad? Para ella, lo justo Es que no sea 500 dólares Pero que tampoco sea 11 mil dólares Pero acá lo más importante es ¿Qué es lo que piensa la gran mayoría del pueblo salvadoreño? Así es que diganme ustedes en este momento Déjenlo en los comentarios Y díganme qué es lo que piensan ¿Cuál sería un salario justo para los alcaldes? Partiendo de que el pueblo salvadoreño Cuenta con un salario mínimo De 360 dólares mensuales Entonces, hagamos la cuenta Y díganme si ustedes creen Que 500 dólares es un salario digno o no Un salario justo o no lo es para un alcalde ¿Es este un buen ejemplo para los demás alcaldes? ¿Sí o no? Equilibrio Vaya, es una buena alternativa Renuncian a los gastos de representación Renuncian a las dietas que les dan otras instituciones En Santa Ana hay dietas de Acemusa En el caso ya de este señor Este, también pertenece a otra asociación Que es la del Trifinio Entonces, hacen un salario Wow, de 9 mil dólares Casi 10 mil dólares Ya sumado con la dieta Renuncian a todas esas dietas Escucharon ahí muy bien Aquí hay algo bastante importante Porque se encuentra mencionando también Referente a las dietas De Acemusa y Trifinio Algo lo cual ya aclaró El alcalde Jorge Castro A través de un tuit Que esas instituciones No le pasan un tan solo centavo Partido por la mitad Aquí tienen Este es el tuit Que mostraba El alcalde Jorge Castro Referente a nada más y nada menos Que a la documentación Que muestra Que esas instituciones No le pasan Un tan solo centavo Partido por la mitad Esas son algunas de las palabras Que él daba a conocer Dice Quiero solicitar a los homorables diputados Que regulan los salarios De los alcaldes En un límite Y que retiren la facultad Que tienen los alcaldes Y concejales Ellos mismos De subirse el salario Más no de bajárselo En mi caso Lo bajé a 500 dólares Sin dietas Y nada más Dijeron que ganaba dietas En el Trifinio Y Acemusa Ahí está la prueba Que en mi caso personal No gano ni una dieta Y ahora Que dirán Esos escritos Van Con firma Responsable Y sello Tanto del Trifinio Como de Acemusa Veamos a ver Que dicen ahora Aquí está el documento En el cual se muestra Y acá en la parte En esta letra mayúscula Y en negrita Dice No se emite Ningún tipo de Emolumento Esto lo da a conocer El Trifinio Y también acá Lo dice Acemusa De igual manera Letras mayúsculas Dice La asociación No se emite Ningún tipo de Remuneraciones Y vemos acá Sello y firma ¿Qué es lo que piensan Entonces ustedes Referente a estos documentos Los cuales han sido mostrados Por el alcalde Jorge Castro O lo donan O lo donan ¿Verdad? Pero de verdad No solo lo digan En un TikTok Donenlo de verdad Con documentos Y todo De Hacienda Entonces Este No tienen que bajarse El montón Nata En serio ¿Quién vive Con 500 dólares Al mes? No sé si el señor Tendrá sus ahorros O qué Pero tampoco Pretendemos Que alguien Se limite Solo por Que lo aplaudan ¿Verdad? No hombre Usted tiene derecho Señor alcalde A sus salarios dignos A los que no tienen derecho Bueno ahí tienen entonces Las recomendaciones Que se encontraba Brindando Betty Arana Al alcalde De SAO Jorge Castro A quien le dicen No hombre No se restringe De esa manera Usted merece ganar más Incluso menciona Quien puede vivir Con 500 dólares Lo único Es que La gran mayoría Del pueblo salvadoreño No gana más Del mínimo Es decir 360 dólares Al mes Por lo cual quiero que ustedes Me respondan Y me dejen en los comentarios Que es lo que piensan De la recomendación Que hace Betty Arana A Jorge Castro Además Betty Arana También se pronunció Ante las declaraciones Brindadas Por el alcalde De La Paz Oeste Salvador Menéndez En relación A su salario Y el de los concejales Gran mentiroso El señor Crece Crece Solo mirale el discurso El discurso No pero el está diciendo El está diciendo Betty Que mantiene su salario Ah pues si Ahorita Cuando ya se vio De que todo el mundo Lo estábamos criticando Y lo estábamos regañando Tu fuiste una Yo he sido una De las que ha sido Más dura Bueno yo no se los otros Pero al menos Yo he dicho De que gente Como esa Es la que ha llevado A Gana al precipicio Porque Gana Se llenó de gente cochina Y entre esa Gente cochina Está ese señor Mira Cuatro días después Viene a hablar del asunto Ve que bonito Dio un comunicado El día viernes Y en vez De protegerse Él y decir Miren Ha sido una equivocación Bla 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 Mejor se puso a atacar Al diputado Guillermo Al ex diputado Guillermo Gallego Mejor se puso a atacarla Para tapar su cochinera O sea De una forma vil De una forma Devergonzada Se puso a atacar A otro ser humano Que paloma Y desviando Con la intención De desviar La atención Sobre lo que estaba sucediendo Contra él 9 mil dólares Aparentemente Era lo que Se intentó recetar Porque a mí A mí no me cabe duda Que se lo intentó recetar Lo que pasa es Que retrocedió Cuando la gente Pues estábamos Todos bravos Pero si es así Está bien Fíjate Porque la gente Tampoco La gente está Más activa Pues la gente Yo creo que la gente No le ha creído A este señor Bueno ya tenía Las declaraciones Referente a que es lo que Piensa de este alcalde Ya que él Anteriormente Había dicho que quería Ganar 9 mil dólares Puta Que ofertón Pero por si esto Fuera poco También quería 2 mil dólares De representación Que palom En otras palabras Lo que él quería ganar Eran 11 mil dólares Muchísimo Pero muchísimo Más que incluso El mismo presidente De la república Nayib Bukele Y recordemos que por ley Ninguna otra persona Puede ganar Más que el presidente De la república Pero este Se quería pasar De vivo Como se dice En buen salvadoreño Sinvergüenza Así que en este momento Les invito A dejar su comentario Referente a que es lo que Piensan de las declaraciones De Betty Arana En relación Al alcalde Jorge Castro De que No se baje tanto El sueldo a 500 Sino que se lo suba Un poquito Y referente Al alcalde De La Paz Oeste Salvador Menéndez Que se lo baje Un poquito Porque de que Quiso tener Un salario De 11 mil dólares Ahí no hay duda Ya no puede Engañar a nadie Cuatro días después De haber anunciado Que quería ganar 11 mil dólares Viene Y le dice Al pueblo salvadoreño Que no es así Que es mentira Que era 3 mil y algo Lo que él iba a ganar ¿Qué dicen ustedes? Al bagazo Poco caso Déjenmelo en los comentarios ¿Qué es lo que piensan Referente a estas declaraciones? Y por supuesto ¿Cuál sería El salario Justo Para los alcaldes? Según La opinión De ustedes Según la opinión De todos y de todos Nosotros Que conformamos El pueblo salvadoreño Y si están de acuerdo En que los diputados De la bancada Se han Regulen Cuánto es el salario Máximo Para los alcaldes Concejales Y regidores Si no Vamos a tener que preguntarle A la abuelita Así es A la mera abuelita ¿Qué es lo que piensa De todos estos funcionarios públicos Los cuales se quieren subir Sus salarios Hasta por las nubes? Abuelita por favor Díganos A mí me vale verga Y que me lo diga en mi cara Para meterle cuatro verga Y voy a quedar tranquila Igual la gran puta Bueno ahí tenían las impresiones Por parte de la abuelita ¿Verdad? Quien no le gusta Nada que vaya en contra Del presidente De su gobierno O del pueblo salvadoreño Muy bien mis amigos En este momento Les invito a dejar su like A compartir A suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Para que no se pierdan Ni un tan solo segmento informativo De lo que ocurre En nuestro país El Salvador Bendiciones Hasta la próxima